Bienvenido al día número 3 del reto de manifestar tu 2024 como el mejor año de tu vida. Así que, bueno, hoy nos toca una vibración increíble porque es un 11-11. Entonces, acuérdense que para los angelitos, el número 1, las secuencias repetitivas con el 1, siempre es una señal del universo, está escuchando tus peticiones y serán concedidas. Entonces, pide y se te dará. Es la unión con el Todopoderoso para causar todos tus deseos en la realidad. Así que, mejor día no nos pudo haber tocado. Y además, estamos programando un año 8, que más adelante voy a hacer un video de qué significa este año 8 de abundancia. Entonces, vamos a hacer un amuleto. A ver, ¿qué es un amuleto? Un amuleto se realiza con cosas de la Tierra que nosotros le vamos a dar un significado para que a través de este poder nuestro que nosotros tenemos, nuestro poder de creación, manifestación e intención, con este amuleto es como que va a cargar toda esa energía que nosotros le vamos a poner después de visualizar nuestro 2024. Entonces, no es que el amuleto tenga el poder, sea magia, sino que nosotros, a través de este ritual de tener nuestro amuleto, le vamos a dar toda esa intención a ese amuleto para que podamos manifestar nuestros deseos. Obviamente, mantener nuestro pensamiento, emoción y acción de acuerdo y en congruencia con nuestros deseos, pero que este amuletito sea como el símbolo de todo eso y esté cargado de esa energía. Y al traerlo, como recordar y cargarnos nosotros de esta energía, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar una bolsita así monona de tela que consigas o que tú puedas hacer del color que quieras. Vamos a tener, bueno, podemos tener las 12 velas para el año, que normalmente ya las venden así, o tú puedes comprar 12 velitas blancas, como quieras, grandotas, chiquitas, como tú quieras. Puedes tener dulces, puedes tener tantitas lentejas que las puse yo en este envasecito. Puedes también tener semillitas de girasol ya peladitas o sin pelar, como tú quieras. Un ajo, un dientito de ajo, un limón, si tienes uno más chiquito mejor. Puede ser canela, así de preferencia en tronquito. Y hojitas de laurel, también te lo puedo recomendar. Puedes poner también cuarcitos chiquitos, como estos, o cuarcitos más grandes, los que tú tengas, ¿no? Y que te quepan en tu bolsita. Y yo, además, bueno, conseguí estas imágenes de tres arcángeles preciosos, arcángel Miguel, Rafael y Gabriel. Entonces, tú puedes poner imágenes de lo que tú quieras, de lo que a ti te resuene más, te vibre más. Y, bueno, vas a ir poniendo todo en tu bolsita, pero con una intención. Tú ya teniendo la visualización de tu año 2024, después de hacer tu ejercicio, visualización, y saber que sí, que no, todo lo que atraes, todo lo que creas, todo lo que manifiestas, entonces le vas a ir dando un significado a cada objeto. Por ejemplo, la canela es un abrecaminos por excelencia y también un armonizador. Entonces, tú visualizas, cuando pones tu canela, la puedes cortar en varios pedacitos, y cuando la pones, intencionas, ¿no? Visualizar, intencionar quiere decir sentir con toda la fuerza tu corazón. Entonces, vas poniendo tu canela, visualizando cómo cualquier obstáculo se disuelve, cómo cualquier obstáculo tú lo pasas, es como un reto superado, ¿no? Con facilidad, con gozo. Cómo se abren todos los caminos, se abren caminos donde todo es fácil, armonioso, bonito, lo visualizas, ¿ok? Luego, puedes poner tus cuarzos, y depende los colores de los cuarzos, la cantidad de cuarcitos que quieras, pues visualizas cómo las propiedades de los cuarzos actúan en tu vida durante todo el 2024. ¿Qué hace un cristal del reino mineral? Absorbe energía, la transmuta y la magnifica. Por eso son tan usados en la ciencia. Entonces, tú pones tus cuarcitos, ves cómo absorben toda tu energía, la limpian y la transforman. Tu ajo, que el ajo es excelente porque limpia todo nuestro cuerpo, nuestra sangre, es desinfectante. Entonces, como el ajo todo el tiempo está limpiándote de pensamientos negativos, emociones negativas, tuyas o de alguien más que te afecten, pones tus tres protectores, tus guías, ¿no? Que siempre están contigo. Puedes poner incluso fotos de seres queridos que ya no están en ese plano, lo que a ti te resuene. Como el limón, el limón también nos ayuda a limpiar, a purificar. Se usa mucho el limón para limpiar cosas muy difíciles de limpiar, ¿no? El sarro de la estufa, etc. Entonces, tú imagínate cómo lo que más te cuesta soltar, los hábitos que ya no quieres en tu vida, adicciones como el limón se las lleva. Fíjense, las hojitas del laurel son para la fertilidad. Entonces, tanto para los que quieran tener bebés, como para los que quieran tener fertilidad en los negocios. Que todo lo que ustedes siembren, cosechen. Y pueden poner tantas hojitas como todas las cosas a las que les quieren dar vida este año. Las lentejas, pues son excelentes para la abundancia, así que pongan muchas, muchas, muchas. Y los dulces para que su vida esté llena de dulzura, de amor. Todas las personas que se acerquen a su vida siempre sea con amor, con dulzura, con alegría. Y las semillitas de girasol siempre es salud perfecta, es armonía en el hogar, que no haya discusiones, peleas, ¿no? Que todo, todo quien entre a tu hogar o que entre a tu vida traiga armonía y paz. Y puedes poner todo lo que a ti te signifique. Entonces, cierras este costalito y cada primer día de cada mes vas a prender tu velita para cada mes. Estas cajitas normalmente traen una lista de los días y qué color de vela toca, o sea, de los meses y qué color toca. Pones tu amuletito, pones tu velita, la intencionas, ¿no? Acordándote de todo lo que trae tu amuleto, todo lo que tú intencionaste y programaste aquí. Y prendes tu velita. Después, los demás días de cada mes tú puedes traer tu amuleto contigo o guardarlo abajo de tu cama o tenerlo en tu closet, donde tú quieras, en un altarcito. Ahí lo puedes tener y cada mes lo sacas para prender tu velita intencionando y agradeciendo. Sobre todo es bien importante agradecer cada mes. Cuéntame cómo te fue con tu amuleto, si te gustó, qué tan fácil te fue hacerlo, si lo disfrutaste. Y nos vemos para el siguiente día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!